Lo que quiero es que tengan confianza. No llegué para estar ahí, de florero. No llegué para sentirme importante. No me interesa el poder por el poder. Yo lucho por ideales, lucho por principios. Voy a servirle al pueblo. Para eso fue el cambio. Y vamos a ir atendiendo, poco a poco, todas las demandas. Quiero nada más referirme a dos cosas más. Una de fondo muy estructural y otra que tiene que ver con justicia y con lo que me están pidiendo. Les quiero decir que ya estamos interviniendo para que se libere al exgobernador de Quintana Roo. Ya lo habíamos logrado. Pero es que ahora ya no es como antes. Ahora existe la Fiscalía de la República. Antes era la Procuraduría de la República. Bueno, antes el Procurador dependía del Presidente. Ahora la Fiscalía es autónoma, es independiente. Y nosotros somos respetuosos de esa autonomía. Ya el Poder Ejecutivo no es como antes el poder de los poderes. Ahora se respeta al Poder Judicial, al Poder Legislativo. Ya nosotros como Poder Ejecutivo ya habíamos hecho las gestiones para liberarlo. Sin embargo, en la Fiscalía presentaron un amparo para retenerlo. Pero vamos ahora a seguir con la gestión y es mi compromiso de que va a quedar en libertad.